El Máster en Project Management nace en la Universidad de Barcelona, como uno de los más antiguos de España, para cubrir la necesidad en la gestión de proyectos. Es un máster que asimila y adapta y aprende todos los conocimientos necesarios para poder gestionar y liderar un proyecto desde que se empieza hasta que se termina. El panorama actual en el Project Management en la gestión de proyectos en general es muy positivo y además es muy favorable hoy en día, puesto que proyectos tan grandes como por ejemplo los fondos de cohesión europeos o los Next Generation sobre desarrollo en nuevas tecnologías y en sostenibilidad van dirigidas precisamente al desarrollo en gestión de proyectos y por tanto los profesionales en este sector cada vez estarán más demandados. El máster se compone de distintos módulos que están divididos en asignaturas que cubren todo el ciclo de vida del proyecto, es decir, desde que se inicia la idea hasta que se ejecuta, se controla y se cierre. Las asignaturas componen todos los conceptos necesarios como son el alcance, lo que se va a realizar, el tiempo, el coste, la calidad, los riesgos, etcétera, que nos van a dar todas aquellas herramientas que vamos a necesitar para poder liderar los proyectos con éxito. Además estamos implementando sesiones sectoriales para darle un valor mucho más práctico al módulo, es decir, todo aquel módulo que se ve de manera teórica luego se puede ver su parte práctica, ejemplos reales en el mundo real con proyectos reales que nos van a dar a conocer todas aquellas herramientas y conocimientos adquiridos tienen una aplicación práctica en la vida real. Este programa te prepara además de manera inmejorable para el examen oficial que realiza el Project Management Institute para que puedas certificarte como Project Manager Profesional. Tenemos un cuadro docente formado por profesores y profesores con una muy amplia experiencia tanto en el mundo docente como en el mundo profesional que van a ser capaces de sacar lo mejor de ti mismo para que puedas observar cuáles son las mejores herramientas y ver con casos reales cómo se desarrolla la gestión de proyectos, no sólo desde el punto de vista operacional o técnico sino también desde el punto de vista de los recursos humanos, liderazgo y soft skills en general. Además es un punto importante el networking que puedas aprovechar con el mundo del profesorado porque ellos y ellas pueden ayudarte a desarrollar tu capacidad laboral y buscar nuevos objetivos. Los puntos fuertes del programa básicamente los centraría en tres puntos, por un lado la escuela, la Universidad de Barcelona está detrás del programa y por tanto eso es un respaldo importante, por otro lado es el marco donde se desarrolla el máster, la zona de donde se encuentra la escuela es el distrito 22 arroba dentro de Barcelona, una zona privilegiada a nivel de gestión de proyectos y a nivel de desarrollo tecnológico y eso brinda una oportunidad inmejorable para ver nuevas herramientas tecnológicas, nuevas herramientas de desarrollo, nuevo urbanismo, todo orientado precisamente a lo que es la gestión de proyectos. Aparte de esto evidentemente está el tercer colectivo que sería el claustro de profesores con una experiencia muy dilatada en este campo y por tanto con una capacidad de gestión y de enseñanza muy positivo. Este curso va dirigido a todas aquellas personas, alumnos y alumnas que quieran profundizar en el conocimiento de la gestión de proyectos, que quieran saltar a un nivel más de dirección y no tanto técnico u operativo y lo bueno de este máster es que sirve para todos los sectores, no importa si se proviene del mundo de la ingeniería, de la arquitectura, de las finanzas, el mundo sanitario, de los eventos, es decir, es un máster muy transversal que nos va a ayudar a poder liderar proyectos allí donde nosotros queramos trabajar. Los principales retos del sector yo diría que se centran sobre todo en lo que es un mundo cada vez más dinámico, cada vez más cambiante, incierto, volátil, complejo, lo cual hace que la introducción de nueva tecnología para ser aplicada en ciertos procedimientos de trabajo en la gestión de proyectos sea cada vez más tomada como un reto, un reto dentro de nuestra profesión. Además, el hecho de que la mayoría de empresas están orientadas hacia la gestión de proyectos también va a generar una demanda interna de profesionales en nuestro sector.